¡Arriba las mujeres y los caballeros! 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 Vamos a medio mundo con el ritmo de la costa. ¡Viva la costa! ¡Viva el Caribe! Hace tiempo que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un sol. Se trataba de hacer una melodía, como dos cuantos besos con todo el corazón. Pero el tiempo me corta todavía, y ya llegó el momento para poder cantar. Con una tonta linda, una voz sentida, y ganaste llorar. Con una tonta linda, con una voz sentida, y ganaste llorar. ¿Por qué cuando tocó mi triste cordial, quisiera reírme, quisiera llorar? ¿Por qué cuando escucho a mi hermano cantar, quisiera una cama llena de licor, quisiera un momento olvidar el dolor? ¿Por qué cuando tocó mi triste cordial, quisiera reírme, quisiera reírme, quisiera reírme, quisiera reírme, quisiera reírme. ¡No se nacieron en un año pasado, quisiera reírme, quisiera reírme, quisiera reírme, quisiera reírme, quisiera reírme, işara reírme, ni communion para reírme, quisiera reírme,¿isine paso muertos? ¡No te vayas lista! ¡Viva la gente del río Mandanela! ¡Viva los pescadores! Hay muchas veces que la gente no sabe El rato es tan amargo por culpa del torcón Sin embargo, hoy es un guapo incansable Y vivo enamorado de mi pobre acordeón Así mismo, la tante cuesta grande Comendo doradano y rato de derroche Y una parranda buena A la de Andrés Becerra Y a la de Porcho Conde Y una parranda buena A la de Andrés Becerra Y a la de Porcho Conde Y yo cuantas veces he visto salir En una rediente por la madrugada Y una parranda noche sin poder dormir A veces con ganas de irme a acostar Si siempre se gana y se vive feliz En una rediente por la madrugada Y una parranda buena 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 Y una parranda buena